Y el ambiente con las jugadoras está a tope, no se había conseguido en la historia del femenil en Santos calificar a una liguilla y de esta manera tampoco, ya conseguimos 30 puntos y creo que estamos ya en tercer lugar pero no termina esto aquí, todavía falta torneo, que festejen ahorita, que celebren todo lo que puedan porque el día miércoles que regresemos a entrenar ya estaremos pensando en el otro partido pero muy contento y que bueno por ellas, que bueno por ellas porque se lo merecen como han venido trabajando, te comento Jorge, felicidades, Humberto Vázquez, en el torneo Durante el torneo habías mencionado que a pesar de que se jugaba bien, no hayan conseguido todavía nada hoy me imagino que vas a cambiar ya esas declaraciones y tienen objetivos por cumplir y si ya son terceros en la clasificación Sí, tú lo comentas, se ha tenido ahora más efectividad en cuanto al ataque y el anotar goles por ahí no se jugaba mal, pero los resultados no eran favorables pero es producto del juego y la madurez también que les comentaba y las ganas de trascender bien y la concentración que manejan en los entrenamientos es importante porque para eso entrenan, tienen que entrenar con mucha calidad, con mucha concentración para lograr esto en la cancha es toda una semana pero lo venimos a demostrar en los partidos entonces es mucha la dedicación que han puesto, por eso han mejorado bastante y como dices, esto no termina aquí, todavía quedan tres partidos ¿cuántos quedan? Sí, tres partidos y vamos a tratar de posicionarnos en los primeros tres si se puede entonces ese es el objetivo ahora, tratar de cerrar bien el torneo para igual, de igual manera estar cerrando los partidos de Liguilla acá en casa que va a ser importantísimo Muchas gracias, profesor Jorge, José Subizarreta para Poder del Deporte Buenas noches, José Felicidades a usted, a todo usted, al equipo Gracias No, te soy sincero, no teníamos en mente calificar de esta manera sí tenemos el objetivo claro de entrar a la Liguilla en el lugar que se pudiera entonces por ese lado la verdad estamos sorprendidos también por cómo lo hemos venido haciendo pero es producto del trabajo y de cómo se han venido mostrando el equipo durante el torneo han sostenido un nivel de juego muy alto y la verdad han asimilado bastante bien eso y se han dado cuenta que es lo que da resultado entonces no han quitado el pie del acelerador y por eso estamos donde estamos y lo que dices de cómo visualizo pues vamos a seguir tratando de sumar la mayor cantidad de puntos digo, para posicionarnos en la tabla entre los primeros tres ahorita que ya estamos en la pelea y no aflojar, no aflojar son partidos importantes que a lo mejor también por ahí podremos dar minutos a jugadoras que no han tenido tanta actividad pero sin aflojar, sí, sí esto no quiere decir que nos vayamos a relajar ni mucho menos la gente que está entrando de cambio lo está haciendo bastante bien y en cualquier momento puede jugar todavía queda torneo pueden venir lesiones expulsiones y tengo que tener a toda la gente lista para que jueguen Proce, muy buenas noches lástima que no puedo saludarte presencialmente pero... Buenas noches, Fernando Gracias Proce, ya te preguntaron qué viene para los siguientes partidos yo te quiero preguntar qué es lo que viene para la liguilla porque es tu primer liguilla y también respecto a el juego de Jania qué te pareció la arquera santista que bueno, la verdad es un buen trabajo en cuanto a la liguilla es una experiencia nueva para nosotros pero de igual forma el equipo está motivado y se ha dado cuenta que esto es es fútbol y se le puede jugar de igual manera a cualquier equipo entonces por ahí pueden ser un poco más los nervios de los partidos de liguilla pero son cosas también que han asimilado bastante bien y es parte de la madurez que que han tenido entonces nosotros no vamos a especular en la liguilla no vamos a a tratar de ir a guardar marcadores a través de los marcadores cambiando nuestra idea de juego vamos a salir a jugarle al tú por tú a cualquier equipo dentro y fuera de casa obviamente obviamente es importante la madurez que muestren en estos partidos porque son dos juegos son de 180 minutos y es donde tenemos que que planear un poco más y analizar ese tipo de situaciones que tendremos en en liguilla y lo de Jania la verdad bien muy bien una muchacha muy segura que ha venido trabajando bastante bien por eso se le dio la oportunidad como lo hicimos con Paola en el partido anterior son jugadoras que están en las tres arqueras cualquiera está para jugar entonces también quería darle minutos para cualquier situación que podamos tener estén listas para jugar espero seguirlas utilizando y tratar de rotarlas para que adquieran esa experiencia y asuman la responsabilidad de de tener partidos de liga hasta luego gracias buenas noches